El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 3 de mayo. Un nuevo sistema frontal, el número 45, ingresará y se extenderá sobre el norte y noreste de México. Interaccionará con una zona de inestabilidad en el oriente del país, ocasionando lluvias y vientos fuertes, con posibles tolvaneras en dichas regiones. Así como en estados del occidente, Mesa Central y Mesa del Norte. No obstante, una circulación anticiclónica mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del país. Además de viento del sur y sureste, con rachas superiores a 60 km por hora, en el litoral del Golfo de México y la península de Yucatán. Mesa Central y Mesa del Norte. Con agua.